¿Cómo vamos, parceros? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Cómo vamos? Ya sé Eric, somos un obvio para el canal. Vivo, claro que sí, muchachos, con todas sus recomendaciones. Obvio, pa. Esta vez con una recomendación que me dejaron en el video donde yo reaccioné a las palabras peruanas, muchachos. Conociendo más de su cultura y cómo se expresaban y todas estas jergas. Y la reaccioné a un video que me habían mandado. Pero me dijeron ustedes que reaccionara a este video, muchachos, que está bien melito, que es entretenido y que faltaron muchas cosas por aprender y que aquí lo puedo saber con un río. Así que nada, muchachos, sin tanto relleno vamos a reaccionar a las jergas peruanas por Ezra Howard, muchachos. Me dijeron que este está melito, que esto está bien, que este perro es un teso. Vamos a reaccionarla por cada vez que vinimos, vamos. Como siempre, quiero darle muchísimas gracias a todas las personas que me están dando su apoyo, que están suscribiendo, que están dando like, que están dejando sus recomendaciones, muchachos. Vamos creciendo poco a poco, son los mejores. Y empecemos con este video de reacciones. Por el video de julio, por fiestas patrias, el día de hoy te voy a enseñar a cómo... se habla acá en el barrio, pedo. Muchachos, para un momento, para así ya saben que el video está en los créditos en la descripción. Como siempre, muchachos, aquí lo que reaccionamos siempre se deja. Vamos a comentar lo que era siempre eso de una. Vamos a ver qué. Dímelo. No, güey. Dímelo. Vamos a empezar por la que todo el mundo conoce. Amigo. ¿Cómo se dice, amigo? Causa. Batería. Junta. Pata. Soli. Cuando algo está muy bueno, ¿cómo se dice? Está en todas. Cuando algo está feo, se dice, está en nada. Cuando alguien ya está muy cochino, muy... Ya muy cagado, bagre. Cuando alguien no sabe vestir... Bagre también aquí se le dice como cuando alguien está bien feo, pero dice, cero bagre. Dice, guachafo. Si estás haciendo algo que pueda afectar a tu imagen, se le dice, no, papi, ese pata está muy parca. Si ves un maleante, un piraña, ese es un lacra. Si quieres decir... Sí, lacra también. Le dice, oye, 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 oye. Es un agotito. Si estás con miedo, está gilao. Si ves un pata, ese es gil. Pero si es sonso, también es un gil. Es más, el enamorado de la chica también es su gil. Para los que se le mete su troncho, su bate, su dubi, su dubai, su dubitativo. Vamos a acordarnos de algunas cartas que ya han pasado de moda. Como por ejemplo, papaya. Se le dice cuando está fácil algo. Eso lo vimos las pasadas. Alucinante cuando algo está muy chévere. Cuando algo está genial, se dice piola. Pero antes, ¿cómo se decía? Charly, pulenta, elegante. Cuando alguien es sinvergüenza, ese se le dice conchudo, canepaldo. Conchudo también acá. Carejede, careconcreto. Con él no es, se echa grasa. Este perro está botando muchísima información al tiempo que está medio, muchachos. Se me ha entretenido el video. La verdad, de todo lo que he dicho, la mayoría se lo ha entendido. Sí, porque ya le hemos reaccionado o me han dicho. O cuando a veces me escriben por el Instagram, utilizan tipo esa jerga y yo como que lo asocio a que es como un pano o que están hablando así. Entonces yo, todo bien. Pero ahora vamos entendiendo la mayoría. Si eres una chica, tienes que meterle tu flor, tu florero, tu florín. Si alguien no te está haciendo caso, es que es porque no te está parando balón. No te está dando bola. No tú le puedes dejar en bola, que es estar embarazada. Y luego tienes tu calato, que es tu bebito. Cuando no tienes plata, ya. Estás misio, estás misión imposible. Estás aguja, estás agujil. Estás en cero, estás en nada también. Ya, y si tu pata está lejos, ¿sabes cómo también te puedo... ¿Qué es pata, amigo, no, era? Con señas. Como les dije acá la vez pasada. No, muchachos. Ya definitivamente ahora sí nos representamos igual, muchachos. Ahora sí me sentí identificado más con los peruanos. Como les dije la vez pasada en el video, que aquí fácilmente yo me puedo comunicar con un pana que esté por allá lejos con mera seña, pa. Esos latinoamericanos somos unos duros, pa. Te robaron. Si una persona no te quiere devolver tu dinero es porque esa persona se está cerrando con tu dinero. Es cerrador. Y a ti te están metiendo cabeza, o sea que te están estafando. Cuando una persona es muy chismosa y a ese se le dice sapo. Si tú ves a un ladrón, ese pata es un Roberto Carlos. Es un chorizo, es un choripán, es un piraña. Si tú ves a un travesti, porque los travestis también tienen su jerga por acá. Ese pata es un trabuco, es un trabeco, es un traca, es un trapito. Sin ofender a los travestis ojo. Si a una persona le gusta meter mucha palabra, esa persona es un chamullador, es un florero, es un pintoso, floro. Si tú te pones una ropa que está bien brillante y bien elegante, ese pata se ha charlao, pero está charlao. Está atuneado, se ha pimpineado. Atuneado capaz. A las palabras cortas les gusta alargar, no sé por qué. Por ejemplo, en vez de decir sí, te dicen cinturón. Si varita, cigarra, si cruz, si carteliz, cinta, ciruela. A ver, a ver, a ver, también a los homosexuales también les han puesto su jeringa, ¿sí o no? También les han puesto su jeringa con, por ejemplo, cabrito, ¿no? Invertido, rosquilla, chivo, chivito, ya con... Invertido, ni qué preguntas que uno rea. Cariño, chontolón. Y ahora se me van a ofender, seguro. Ya, los comentarios se van a venir ahí. Y a las personas que les gusta involucrarse con los cabritos, a veces se les dice mostacero, mineo, sacaoro, cacanero, mapero. Cuando tienes hambre, ¿cómo se dice? Cariño, qué bebé, así dicen muchachos. Yo tengo ambrosio, yo tengo filo. Cuando tienes mucho de algo, siempre tienes que aumentarle el me cago. Por ejemplo, ¿no? Tienes frío, me cago de frío. Me cago de aire. Me cago de sueño. Cuando un hombre es dominado por su mujer, esa persona se convierte en un saco largo, se convierte en un pisado, pizarra, cosito, llanta. Y si tú andas en amigo derecho con alguien, esa persona se convierte automáticamente en tu yala, se convierte en tu hierro. En el caso de las mujeres, el pata se convierte en su machete, en su punto, en su empuje, su pizapapel, su machucante. Y ahorita le vamos a enseñar en qué situaciones se pueden utilizar estas jeringas del río. El machuque miadero. Habla, causa, mi barrio, mi yunta, mi batería, mi pata, ¿qué fue, mano? ¿En qué estás? ¿Aquí, bien? ¿Y tú? ¡Puta, mano! Yo estoy como la concha de su machete. ¿Habla, pues, tú puedes escuchar o qué, así hablan cuando...? ¿Te has escuchado que así hablan cuando...? ¿Ya, ya, 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 ya perdí, ya, 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 ya. Chazuma... Chazuma... Chávez, ¡Díselo! Oye, ¿es tu culito? Calla, huevón, que chuchablas, es mi germa Aquí también se le dice culito a las Tío, 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 tío Culito también se le dice aquí ¿Qué, una chela, dices? Dile a la tía que te pide, huevón Ah, su mar, ya, pero ya me la taba No, me da pereza la tía, huevón, además tengo un roche con la tía Ah, su gato rante, no, ya bueno, yo voy, no te preocupes Esto sí quería reaccionarlo, muchachos A lo que yo les dije, a escuchar así como una conversación normal De, es que no sé, obviamente Como el mamá me dijo, esto es como más de barrio De toda esa vuelta Pareciera muy interesante, yo creo que entendería La mayoría, o sea, unas cosas No que me estoy dando cuenta, menos mal está Subtitulado, pero igual Aquí uno entiende bacana, es que me parece muy bacano Es aprender de diferentes culturas, es muy chingo O sea, miren que son como todos relajados Para hablar, son como todos melos, son como Bien melitas, o sea, como le entienden, como le meten El saborcito de todo latino al hablar Melo, y melo Con un pingüino adentro Oye Cholo, le quiero caer a esa flaca, huevón Pero ahí está, le pegué No, no, qué roche, huevón ¿Por qué te pateas hoy? De una, no más hazle No, no, huevón Esa flaca sí la rubo yo, huevón Ah, su madre, qué cabro este huevón, ¿eh? ¿Cabro? ¿Cuál cabro, huevón? Cabro tu viejo, cabro O sea, yo sí voy a entrar, le vas a ver O sea, qué cagón que eres, Cholo Bueno, ni más te cuento las caletas de mi familia Caleta secreto, es como chileno Pero no sé que era yo No, lo la cagué con mi flaca, huevón ¿Qué hiciste, huevón? Puta, me levanté una germa y mi flaca se enteró Puta, metiste la pata seguro Sí, huevón, y ahora está en bola, huevón La madre, cucha Ay, lo peor es que es tu hermana, huevón ¿Qué? Cabro, se me acaba de mechar acá con un huevón Oye, que quiero entender, quiero entender Sí, huevón, un gil, es un zan ahí de mi barrio achorado Se creó parado sin polo, pe, parado sin polo Me dijo, ¿sabe qué le hice? Puta, le avancé, causa, le metí un puñete y en eso que está Puta, es que le empecé a meter más goma, causa, le empecé a gomear Mi batería, suena raro decir eso Bueno, capaz ya no, para mí sí me suena raro decir batería O papi, ¿qué tienes? O qué te pasa, huevón O cálmate O ya, no te metes prendiendo, causa Oye, me está prendiendo, ¿qué te pasa? Oh, oh, apágate, causa, ya, ya, ya Oh, oh, cerrame, causa, te voy a bajar, causa, te voy a bajar Si pula, pe, si pula Oigan ese arman Y ya, no lo más Un video, comparaciones de Colombia a Perú Me avisan O sea, 500 mil suscriptores, de verdad, muchísimas gracias Por todo el apoyo que me vienen dando Te lo mereces, un teso este man Te lo mereces, un teso este man Teso este man, ya saben, el video está en la edición Bueno, muchachos, interesantísimo este video es bacano Y esto es lo que yo quería, de verdad, muchachos Mandaron el video, ¿qué era? Reaccionaron cuando dos personas hablan en la sien El día a día, lo normal Ha sido muy entretenido, muy bacano, la verdad, muchachos La pasé de melo Y es lo que ya quería Jergas peruanas como son, muchachos Espero que se hayan entretenido con este video Me encanta muchísimo Me agrada aprender siempre la cultura de cualquier país Y esta vez Perú que me está cautivando Y todas estas jergas que me parecen súper interesantes Como hablan Y yo Espero que se hayan disfrutado Espero que se hayan pasado melo Y sin nada más que decir, muchachos Nos vemos en la siguiente reacción Ya saben, déjenme like en las recomendaciones Y nos vemos en la siguiente pa